Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y sí, chicos, hace mil años que no traía Alan, el hombre invisible, en esta ocasión Así que nada, comencemos Perdón por no haberlo traído tanto tiempo Los superpoderes existen Sin embargo, no son como los imaginamos Yo conocí un hombre con el poder de la invisibilidad Y esta es su historia Si la memoria no me falla, se llamaba Bram Desde la infancia siempre juntos solíamos jugar Te gustaban los cómics, leía sin parar Deseaba ser un superhéroe y salvar la ciudad Un poder que él anhelaba más Era el poder de la invisibilidad Los profesores lo escuchaban e incluso hasta lo alentaban Pero por dentro pensaban era tierna su ingenuidad Tiempo pasó y logró obtener lo que soñó el superpoder Nadie pensó que lo iba a hacer, ni sus maestros No se alegró, ni sintió bien, no se inmutó por obtener lo que creyó Llegaría a ser algo perfecto Una ironía, no festejar que un sueño se haga realidad Apago su felicidad, no va sonriendo Del sueño ya no ha vuelto a hablar porque en teoría le daría paz Pero ahora sabe la verdad que es un infierno Los dioses son sordos y ciegos también Los hombres su ejemplo han seguido al parecer Ya me cansé, soy un hombre también Mis ojos llueven por esto, atormenten mi ser Vivo rodeado de gente y ninguno me ve Que alguien me salte y que pare y esa broma fue No tengo idea de dónde fue que adquirió el poder Tampoco como ni por qué lo quería tener Yo solo seguí por las calles, hablo de qué En un callejón halló la fórmula o eso creen Nadie en el mundo desde entonces lo ha logrado ver Y sin embargo yo sí puedo hacerlo, no sé por qué Sospecho que solo lo hacemos los que alguna vez Llegamos a ser sus amigos o alguien de buena fe Él no es el mismo desde entonces, luce cambiado Si es invisible no requiere un look refinado Lleva la barba sin cuidado y nunca va peinado Viste con un pantalón manchado y algo gastado Un cachetín color azul y otro color rojo No le preocupa combinar si no salen fotos Un superhéroe peculiar con zapatos rotos Que a la hora de caminar se ve que está un poco corto Los dioses son sordos y ciegos también Los hombres su ejemplo han seguido al parecer Ya me cansé, soy un hombre también Mis ojos llueven por esto, atormenten mi ser Vivo rodeado de gente y ninguno me ve Que alguien me salga y que vale y esa broma es cruel Él ha pasado tanto tiempo viviendo invisible Que aunque quiera que el mundo lo note eso ya no es posible Incluso a veces grita queriendo que lo miren Pero por lo que veo sus frases sean muy inaudibles Nah, ya no puede más, no se puede escapar Nada lo puede hacer pensar que le irá genial El dinero invisible no le vale al comprar Ni un pedazo de comida por ningún lugar Llevo años que me lo he topado, más nunca le hablé Ayer de nuevo lo he encontrado y con él me acerqué Lo saludé con una mano pero no miré un saludo Por su parte de regreso y me incomodé Sus ojos se hicieron gigantes como los platos Supongo porque lo saqué de su anonimato Tengo un vaso con su mano y luego estiro el brazo Después con una pregunta, él me rompió pedazos Tiene una moneda Con una pregunta, él me rompió pedazos Y allí noté en sus ojos el infierno arder Dentro de él nunca toqué su pelo o piel Pero aún así sentí que me quemé El frío puede transformar, romperías a secundar A cualquier hombre como él Por eso pueden batizar cuando han olvidado quién es Las estrellas cuidan de él Y el hambre duerme con él Con quien suele hablar y lo escuchan más Es su amigo el perro de él You know, you know, you know, you know, you know Me abracen sus cobijas de cartón You know, you know, you know, you know, you know, you know Su sueño es ser visible como yo Chicos, es impresionante Me dejó Wow, literal que me dejó sin palabras Cómo decíamos tanto algo Y eso luego pasa, ¿no? Como él decía, ¿no? Ahí contaba esa historia Que muchas veces nos hacemos los tarados Pasamos por personas que viven así Invisibles ante los ojos de la sociedad, ¿no? Y muchas veces no somos capaces de ayudar Sé que muchos dirán Bueno, pero hay personas que les gusta vivir así Que son felices así Que no quieren la ayuda de nadie Y hay personas que realmente sí quieren salir de ahí De donde están Y no hacemos nada Realmente fue un tema A ver Al principio es como que mucho no estaba entendiendo bien Pero después a la mitad del tema Lo entendí perfectamente Wow, Alan Sinceramente me dejó Sin palabras, literal Un gran tema Una lírica impresionante Un bit espectacular Como mostraba ahí Las imágenes Todo Sinceramente, Alan Es increíble Como ya saben Es espectacular Quiero decirles que Si no traigo los temas Que él tenía antes Es porque Ya los había reaccionado En otro canal que tengo Pero que ya no existe más Nada más para decir, chicos Me super encantó Pero hoy con un mensaje Realmente increíble El no hacer vista gorda Como decimos acá No hacer vista gorda Ante esas situaciones que vemos El no hacernos los tarados Nada más para decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces Lo dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!